hoy en síntesis lo multan por gallinero en casa chumel torres desde el pulso de la república conoce qué piensa en la juventud de nuevo laredo todo esto y más en síntesis hola muy buen día qué gusto que nos esté acompañando ya estamos a mitad de semana muchos ya alistando el festejo de las mamás bien hecho ellas se merecen todo lo mejor iniciamos con las noticias un hombre es multado en nuevo laredo con 20 salarios mínimos por tener en su casa prácticamente una granja la sanción fue impuesta por la dirección de medio ambiente y cambio climático a un habitante de la colonia campestre pero no fue el hecho de tenerlo solamente sino que el ruido y los fuertes olores que despedía el gallinero molestaron a los vecinos y decidieron quejarse se le dieron dos semanas para remediar la situación pero al cumplirse el plazo se aplicó una multa de salarios mínimos equivalente a mil cuatrocientos dos pesos tome en cuenta este caso si le gustan los animales qué bueno pero recuerde que muchos de estos necesitan espacio y es difícil o imposible tenerlos en un domicilio particular ya faltan 32 días para las elecciones ya sabe quién va a dar su voto bueno tiene tiempo de elegir y seguir conociendo a los candidatos por lo pronto le comento lo que opinaron las candidatas del PRI y del PAN sobre cómo erradicar la violencia contra la mujer laura zárate de acción nacional dice que la vía para combatir la violencia contra la mujer es la cárcel sin derecho a fianza para los agresores y generar presupuesto programas de oficio mientras que yalil del revolucionario institucional dice que para erradicar esta problemática es necesario un programa integral de apoyo a las familias centro de rehabilitación específicamente para las mujeres y leyes severas que castiguen a quienes cometen estos actos violentos pues ahí van más o menos parecidas las propuestas de estas dos aspirantes al menos en este sentido bueno es tiempo de ir con edna juárez que se encuentra en una universidad local adelante edna con tu reporte muchas gracias cristela en esta ocasión nos encontramos en el instituto tecnológico de nuevo laredo donde le preguntamos a algunos jóvenes temas de interés la mayoría de los jóvenes ya no buscan en más allá o sea en su futuro son conformistas nunca ambicionan un poco más allá de lo que tienen la juventud hoy en día digamos que está un poquito descarrilada en el sentido en que somos más rebeldes ya no respetamos tanto la autoridad que son nuestros padres nos desbocamos somos impulsivos yo pienso que la que está más que nada enfocado para si los padres que han dejado mucho libertinaje este hacia hacia sus hijos el sistema educativo es bueno lo que le falta a la educación méxico sólo es aplicarse un poquito más para que jalar para tener más o más lugares abiertos para la gente que no tiene donde estudiar te forja como persona este te lleva a sobrellevar los problemas que te presenten en un futuro en en todos los ámbitos laboral y como laboral y personal debería de verse más apoyo hacia esas personas que tienen las ganas de estudiar pero pues por falta de económicamente hablando no 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 tienen esa oportunidad políticos actualmente no sé siento que no están haciendo su trabajo como corresponde o sea se supone que siempre te prometen y te dicen que van a cumplir y todo pero finalmente pues terminan por defraudarte verdad finalmente no como no cumplen lo que dicen la mayoría de los de los políticos lamentablemente hay personas que lo ven como beneficencia solamente para ellos o sea se preocupan por hacer para ellos y no para para los demás en la política es de cumplir es de hay políticos en donde no no cumple sus objetivos donde en vez de ayudar a tu a tu ciudad la hundes más pues como ya vimos opiniones muy diversas aunque coinciden en el punto en que la educación es buena aunque le falta un poco más de impulso eso es todo por mi parte cristela regresamos contigo al estudio así es en la como ya lo mencionaste opiniones muy diversas entre los jóvenes universitarios y ya que estamos hablando de jóvenes tenemos en la línea nada menos que a chumel torres él como muchos de ustedes saben estará en nuevo laredo directamente desde el pulso de la república cómo estás chumel buen día cómo estás que será bien y tú oye pues hay mucho alboroto en esta ciudad por tu visita cuéntanos cómo va a estar tu presentación que vamos a presenciar pues básicamente lo que hemos hecho este estos últimos años es básicamente practicar este de la experiencia que fue para nosotros o no para mí de manera muy personal este pues como dejo la ingeniería me vuelvo youtuber y todo este desmadre que hemos hecho en las redes y pues nada está padre como como en un sentido como de incentivar este conocer las empresas propias de este se me hace padre ese tipo de como aventuras que puedes que puedes llevar a cabo y que no sé pues el vivo ejemplo de que paga y de que está bien chido Oye sabemos que fuiste nominado por MTV en dos categorías y que recientemente también la BBC te distinguió en uno de sus artículos cuéntanos cómo te sientes Ha sido muy raro porque este ha sido muy raro en el sentido de de que no nos esperamos para nada ese tipo de cosas este nos sentimos bien contentos la neta está como padre porque con lo mismo inesperado que es este pues no sé se siente fregón si son como empresas importantes de comunicación y todo ese rollo pero también está padre el el hecho de de que la comunidad youtuber lo toma como lo que es así como algo que ha pasado que está chido no es como algo que defina nuestra nuestro canal ni que sea como un logro meta en la vida eso es como se lo yo creo que lo que el logro de nosotros es estar haciendo lo que hacemos no está padre muchas gracias chumel te veremos por acá muy pronto y no se pierda estará el 28 de este mes en el teatro adolfo lópez mateos nuestro teléfono en el estudio 7 11 99 97 en facebook estamos como el mañana de nuevo laredo en twitter el manana online nuestro correo electrónico internet arroba el manana punto com punto mx nos encantaría recibir sus comentarios y sugerencias si tiene alguna foto o vídeo que compartir este es su espacio de momento es todo a nombre de todo el equipo del mañana 360 me despido soy alma cristela abriones esto fue en síntesis las noticias cuando tú quieras no 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 no